La alcaldesa María Fritz Sierra encabezó la presentación del proyecto Paseos Rurales, Tradición y Cultura en Sollasche, con nuevas rutas ecoturísticas que impulsan el desarrollo económico y turístico de esta comisaría, al tiempo de promover el cuidado del medio ambiente, la sustentabilidad y el desarrollo de sus habitantes. Durante la presentación de los paseos en explanada de la Reserva Ecológica de Cushtal, en Sollasche, la presidenta municipal señaló que este proyecto no solo fomenta la conciencia sobre el valor de los recursos naturales de las comunidades, sino también promueve acciones para su conservación y genera fuentes de empleo en beneficio de todos los habitantes. En su mensaje, la alcaldesa reconoció la labor de la Cooperativa Tradición y Cultura de Sollasche, la cual recibió del Ayuntamiento de Mérida amplia capacitación para desarrollar las nuevas habilidades como prestadores de servicios turísticos, como cursos de inglés básicos, primeros auxilios, resolución de conflictos, atención a clientes, calidad en el servicio y senderismo, entre otros. La alcaldesa Fritz Sierra resaltó que este proyecto ecoturístico se suma al de la Comisaría de Xcunyá, que inició en febrero de 2017 y fue inaugurado por Mauricio Viladosal como parte del modelo de promoción turística alternativa y que beneficia tanto a los habitantes de la zona como a los numerosos visitantes que acuden al lugar. Como parte del proyecto, la presidenta municipal hizo entrega de 31 bicicletas y 8 lámparas delanteras, 2 triciclos, 3 radios portátiles, refacciones para bicicletas, 43 cascos para adultos y 30 para niños. El costo de estos recorridos es de 50 pesos por persona, de lunes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.